Bueno gente, estamos de vuelta Hay una disculpa por Por ese corte tan inesperado Es que Aquí la única falla Que voy a tener Va a ser la pinche luz Va a ser la única falla Ya que cuando alguien se está bañando Y Se tarda mucho en lo que En lo que es en la regadera El agua más hirviente Se bota lo que es la pastilla Que va directamente al corto de mi mamá Donde está el router Y pues me quedo sin internet Ya que anteriormente se fallaba mucho La pastilla Que da electricidad a todos los cuartos Y ahora está fallando la pinche pastilla Que está acordiente nada más al cuarto de mi mamá Nada más el tema de la conexión Porque de la luz, todo bien Solamente es de la conexión A la electricidad Que es para conectar la televisión El router El mini split O lo que sea Y ya que estaba teniendo buena racha Ya que estaba teniendo buena partida Lo bueno es que no estaba jugando en Halo Porque capaz que me hubieran penalizado Como lo hacen En el cosito móvil Pero Ya Después de eso Ya estamos aquí de vuelta Lo bueno es que no está A ver Nomás que no se vuelvan locos Aquí los FPS Es lo que pido Es lo que pido Nada más Ahora si me sale Ahora si me sale Esa vaina Gracias A ver Ahorita va bien Va bien ahorita Que se mantenga así Ay Me va bien ahorita Yo digo que ese bajón Yo digo que Estos bajones Que me va a dar el juego Es por el servidor De ahorita Nunca había entrado a esto WTF Que pedo Que pedo Que pedo What What WTF What What Cuenta Regresiva Cuenta Regresiva Que está pasando Que está pasando Aquí doctor García Que está pasando Aquí Ay Ay A huevo Ya me va estable Ya me va estable Lo que es El PPS Los PPS Lo que está pasando Lo que está pasando 3, 5, 4... ¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Y la música? ¿Y la música? ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? ¡Lol! 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 ¡Way! ¿Qué pedo con esto? ¡Lol! Ya extrañamos los eventos de Fortnite De ese vuelo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué pedo? Sí, es un evento ¿Qué pedo? ¡Lol! Eso sí lo voy a ir de subir a mi canal de YouTube ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Lol! 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 ¡Ah, no deja de hacer los gestos! ¡No deja bailar! ¿No deja ni bailar aquí? ¡Lol! ¡Lol! el bananín te vas a seguir aquí los bailes al bananín vamos a ser compas del bananín ya, fue todo fue todo ah no que pedo, que pedo que pedo, que pedo, que pedo que pedo, que pedo que pedo Que pedo LOL Que chingón evento Porque no lo anunciaron hace tanto Como el de Travis Scott Hola Yumi Ojo Kayumi que cuentas Ni me esperaba este evento Ojo Ojo Ni yo sabía En serio literal No sabía ir al evento No sabía nada Literal Nada del evento sabía Y si quieres Y si quieres Pero canten bien Me gusta su música Me gusta la música Muy relajante Pero si es el ardiferando Aquí con el video Y canta bien A ver si no muero A ver si no muero A ver si no muero Uy Ojo Ahí morí Ahí morí A ver La música si está chela A ver si nos pasan a otro escenario A ver No soy muy bueno No soy muy bueno En el parkour Eh Astro A ver Va a haber Más música Hola Parece que sí Yo solamente quería entrar ahí Por ver qué pedo Es decir Ya entiendo Ya entiendo Por qué pusieron Los gestos De De Baila Aquí en Fortnite Hola Creo que va a ser hasta el 24 Creo que aún tienes tiempo Para entrar ¿Eh? Uuuu 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 Ea 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 Olo 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 Caso Aparecieron marizornados Lo bueno es que ahorita No me está fallando El internet ¿Eh? Hacer datos Si me fallo Porque se estaban bañando Y se botó la pastilla Por el agua caliente Lol Fiesta Fiesta Y pluma Pluma Digo ¿Qué? Ah A ver si Cuando lo resto A YouTube No me metan En copyright En copyright Ahí también Comparte el directo Yumi Ahí también Harías parito ¿Qué? Uuuu ¿Qué? ¿Qué? Loll No, 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 no me eche la sal No me eche la sal No me eche la sal A mí sí me eche la sal A mí sí me gustó No me eche la sal No me eche la sal Ojo Pasos flamillantes Como la música está chida Está muy bonita La voy a dejar ahí Ahí la voy a dejar en el evento Ahí la voy a dejar ahí Con la música Está chila Ahí luego lo que pasa es el El nombre por Whatsapp Ese evento si es chingón El gato mamado No lo había visto No había visto el gato mamado Ah que sé LOL LOL Es el Spider-Man de Tom Collins Reperatorio Eso lo vamos a usar Si me gusta La verdad Si me gusta 10 es 10 La música Si me gusta La verdad El Chile Oh el Fantasmin Y esos gestos De que se mueven Digo los emoticones Que se mueven Están chingones Hay que sacar los pasos flamillantes Lo LOL Porque la verdad Si me gustó Si me gustó Si me gustó Por algo Ellos pusieron Los gestos De baile En la tienda De Fortnite Skin de De personajes Para Así Estilo de baile Callejero Y ahora Por este evento Lo más seguro Si Si Con razón Y yo tengo el gesto De Daisy Monkey Eh ¿Ya está? ¿Ya está? Oh Todavía sigue LOL LOL Es Ok 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 Y Y luego Me lo pasas por Whatsapp Ah Es Ah Es con parkour Ah Las Que Del Master Shave De los Amateros Te he perdido Si Vaya Subir Más Experiencia LOL Yo digo Que Para El 24 Se va a ver Mucha Gente Aquí LOL Se va a seguir El Se va a seguir El Pues de que iba a ser El gesto Este LOL Bueno Para que esas mecánicas Lo tuvieran En el barrio royal Y Y Según Dicen que En Free Fire Tienen las mejores Colaboraciones Se Quedan Bien Cortos Con Esto Neta A ver A ver Donde están A ver Que están Ea 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 LOL No nos vamos a ir Hasta que finalice Todo El evento O sea Estamos en un concierto Gratis Bueno Ni tanto Tenemos que pagar El internet Para estar aquí Pero eso De abandonar Este concierto Hermoso Como de que no Solo Solo Como Mongolo Ea Ea Ese Spidey Si se la Ardifa Se la Ardifa Con los Pasos Prohibidos Ea 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 Aquí Ya no se Para donde Ir Ya no se Para donde Agarrar Pero yo Seguiré A la Manada Aquí Seguiré A la Manada O 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 ¿Qué? ¿Ya? ¿Ya fue Todo? ¿Ya fue Todo? Ah, no Uno ¿Lol? 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 Parece La cabina Sí Una cabina ¿Lol? 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 el destino no no es efecto de pantalla verde del tren y el respeto se pero aquí te lo dan con el de creo que te lo prestan aquí con él por el evento el de los palitos pero cuesta como 800 pavos y para comprar ahorita está ese queso no había prestado atención a esto pero ahorita los pavos si están caros si antes compraba el de 2500 pavos como sin nada pero que ya que están en 400 pesos no hasta la pienso hasta la pierda para comprar ahí en la skin de faukei no hay falta que pongan la de dancing monkey no hay falta que pongan esa ¡ tadi no hay falta que diga no, tragen POLiene no hay falta que diga no, no hay falta que diga que diga no No necesito nada más Gracias a todos por asistir y gracias por haberme invitado por la noche, nos vemos ¿Qué? ¿Ya nos están llevando al lobby o qué? Hola A ver Vale Pues sí estuvo chingón el concierto Sí me gustó el concierto, la verdad Le doy 10 de 10 10 de 10 a este concierto No, no, sí se la rifaba por ahí Y vean el escenario que se montaron Ahora sí, vamos a poner unas partidas normales, ya vimos el evento Ahora sí, a manquear a gusto No, no, en serio, sí se la rifó Fortnite Y hablando de cagada de Free Fire, ya se enteraron de que Van a hacer colaboración con Assassin's Creed No sé si de skin o cosas de esas Ah, caray A ver Yo pensé que iba a ser No sé, un gesto de baile o algo así Pero de que me hayan dado ese regalo, no hay pedo, no hay pedo No hay bronca, no hay bronca Sí se la rifó Fortnite con ese A ver ¿Por dónde estará? ¿Por dónde estará ese...? Ese gesto Para no tener ahí nada que me marque que hay algo nuevo A ver, unta, unta, unta Unta, unta Aquí está Y duró casi 30 minutos O sea, compraría pavos Persona 419 pesos los 2.800 Si antes Podía comprar lo de 1.000 pavos Ahora lo estoy pensando ¿Pero ahora es de comprar 2.800 pavos? No, tío, no, no, no Ahí sí, no A ver, vamos a ver hasta cuándo Va Aquí están las fechas de De Tunisia Andi Que es disponible desde hoy Hasta el 24 de enero A las 20 horas argentinas Y 17 horas México Así que todavía tienen tiempo para Para entrar aquí al evento Ahora sí Vamos a manquear aquí un ratito Y después vamos a manquear en Halo Esperemos que no vayan Lack Ahí En En Halo Ya que a veces he sufrido Un lag tan astral Aquí en Fortnite Y es lo que fue ayer Y fue porque estaban viendo Netflix En la sala Nada más por eso Me daba lag Porque hay un Suscriptor de YouTube Me estaba diciendo Que según era Por los servidores Que sabe que tanto Pero Los servidores estaban bien Porque pensó que estaban los servidores de Asia Pero no Estaban en el regional No No Ok No sé si arriesgarme mucho ahorita para ir por las telarañas aunque no creo que las vaya a ocupar así tan de emergencia o bueno nos vamos a tirar que siempre si por las telarañas hubiera durado la hora ahorita pero como le digo se bajó la la pastilla del que manda electricidad al cuarto uy la muerte más estúpida que tuve la muerte más estúpida que tuve ay no 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 uy como pude morir así tan estúpido morir en una forma tan ay no ay no según yo le había atinado ahí en la en la roca para que se pegara la pinche telaraña y que me resionara el pinche lag me llevan el chanfle me llevan el chanfle no puede ser hace apenas íbamos iniciando la pinche partida y ya muriendo no no para ello le hubiera puesto man mankeando en directo ay no y teniendo al Spiderman para acabar ay no puede ser tío a ver si no cometemos ese fail ahorita no sé si en esta puente no sé si en este puente vaya a haber telarañas esperemos que sí ay no sé por qué tenía el micrófono abajo de los de los cascos creo que es la costumbre oh yeah a ver si no que hay gente a ver si no que hay nadie primero que yo bueno cayó gente a ver aquí escucho gente escucho gente mejor me voy de aquí nos vamos de aquí buenos 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 lo bueno que no moría en esta ocasión de caída a ver esperamos encontrar buenas armas aquí y tomarnos el escudo con más calma a ver nos vamos a rebugear aquí y nos vamos a chingar aquí el escudito también los sanguitos alucinógenos pero sí o sí ocupamos armas buenas a ver vamos a a tirar esto que no lo ocupamos eso por acá escudo no esta escopeta de perdida ahorita anda bien calmada el asunto pero ocupo hordas armas ocupo hordas armas pero que si voy a recibir ese directo a mi canal de youtube a ver si no me meten en copper light por la música a ver donde estoy espero detenerla aquí vámonos de aquí la verdad no sé si estoy yendo bien para la zona me estoy alequeando ahí me quedé en corto me caga cuando me pasa eso lo bueno es que ahorita si va estable los fps que se mantengan así por favor ahorita no sé si irme en un vehículo no sé si agarra la pistolita ok no sé porque ahorita se puso en amarillo el pinche cuadro de los pps que no me asuste que no me asuste que todo esté estable ahí voy esta y esta telaraña la dejamos ahí ahora sí vámonos ah pinche jabalí ay tenía que hacer los lobos vámonos 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 ah fuck 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 esos lobos me cagan parece que estoy en zona uy no de porque ando desplegando esto que me figuró escuchar un dino no me gusta el francotirador soy malo con esa arma en hay lo tantito peor a ver no sé si dejar los botequines y de llevarme el sprite o el refresco no sé por qué me sale aquí cofre según de neta será aquí abajo lol yo destruyendo toda la casa creo que esta arma es buena me la llevo y esa escopeta la prefiero más creo que es momento de ir de aquí uy 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 lobos 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 mierda 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 neta me van a seguir hasta el fin del mundo que ya ya serían los demás que me sigan hasta el fin del mapa con toda la pinche partida los lobos ahí wey a ver ¿dónde dónde está dónde está ah huevo no le funcionó de ser camuflash ahora sí vámonos primera kill que nos hacemos en esa partida vámonos porque aquí los pinche lobos van a joder ahí wey lo bueno es que no caía ahí en el suelo si no ahí hubiera muerto ahí wey en serio pensé que iba a durar un poquito que iba a durar poco el el evento de fortnite pero no se duró algo y la verdad valió la pena ahí wey ahí wey ahí wey tampoco estoy en pisos picados y yo ni en cuenta neta yo llegué a pisos picados a ver si se atreve a entrar por aquí a ver si se atreve a entrar por aquí tenía que hacer el pinche futbolita y ese de Star Wars me lleva el Champlain no no puras muertes fe la he tenido y eso que antes de que se fuera el internet ahí estaba teniendo buena racha estaba a ver vamos a ver si aquí para juntar más es algo canico aunque no sé si comprar niveles aunque eso sería rampa intenten 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 o no no ok última partida y nos iremos para Halo oye los pasitos esos no lo sabía no sabía que se podía hacer eso ok aquí la meta de los seguidores para este mes va a ser llegar a los 340 seguidores no es mucho pero algo es algo esperemos que sí se pueda hacer y si voy a ser más activo aquí en twitch en estos días aunque puede ser uno que otro directo a la larga en youtube ya que los directos que haga aquí en twitch lo voy a ir a subir en mi canal de youtube de benjacraft mx y lo voy a subir y aquí como que se la vio bien cacho había la guía de vinculé y esperemos que por la música no me metan copyright en youtube porque la verdad si quiero subir el evento esperemos encontrar armas aquí primero a huevo pero si me da cosa de golpear aquí a los tanque de gasolina donde estarán las delarañas aquí estarán aquí abajo estarán aquí abajo qué pedo así sí 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 a huevo no manos chingamos esto y ahorita agregamos las delarañas y fuimos 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 ahí wey me quedé en corto eso sí no la esperaba vamos vamos neta ya estoy ahora más casi las dos horas de directo pero se había cortado ahí no ahí se vaya a llorar nada más por eso nada más por eso voy a llorar a ver vamos a cambiar la escopeta por esta no me gusta mucho esa escopeta corta lo bueno que sería bueno que quieras destruir un carro o algo te exploten o sea de los que están estacionados obviamente aquí si te explotan los carros pero de los que están estacionados sería chido déjale 30 segundos porque yo le deje el minuto sí porque le deje el minuto y se me calentó ya después se me puso no 30 segundos no ahí se te quema todo agua sí 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 la hora a ver esa por acá uy 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 casi cometo el ardor de darle ahí al 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 garrafón de gasolina a ver esa por acá para allá vámonos para la zona ay por qué aquí hay pisos picados de acuerdo que antes caía un chingo de gente y ahora estás desolado está desolado eh a ver creo que esto si me va a servir ahora sí ahorita está muerto aquí en pisos picados vámonos 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 nos vamos de aquí vámonos vámonos viada del mundo se me hace muy calmada esa partida la más calmada que he tenido hasta ahorita ya en solitario ya qué estando en dúo es más hardcore no sé si llevarme el escudo o la vida no sé cuál dejar en serio no sé cuál dejar y no hay buenas armas ya estoy todo lleno a ver para dónde sería bueno para refugiarme hoy a dar regreso creo que mejor nos vamos de aquí uy no sé si me estoy alejando de la zona qué onda es a ver si por aquí me encuentro dinosaurios o gente de perdida h ahora le perdo a casa hijo también tenía aquí el lanza telarañas este perro Vámonos de aquí Vámonos Me cae corto Me cae Vámonos Vámonos Mierda Mierda Uy wey Esperemos escudos Algo de escudos Pensé que iba a haber No sé un cofre o algo A ver si estuvo de nivel rápido A ver, ¿para dónde? Pues la zona Ay, ¿para qué siempre Lo tiene que poner arriba? A ver, nos lo vamos a chingar primero Ahora sí Nos vamos de aquí ¡Hijo de su madre! Tenía que hacer la pelea de inválidos Bueno gente Ahí vengo Vengo rápido Vamos a poner pausa aquí Y nos vamos yendo para La sala de aquí del juego Bye ¡Gracias! 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 Ay wey Ok gente Ya estamos aquí de vuelta Ya estamos de vuelta Ahorita Nos vamos a pasar A Kylo A ver, a ver Ya lo único que Vamos a jugar aquí sería Para las adicionales Pero ahí Si va a ser más difícil de conseguir Estrellas porque te cobran Bueno, te cuesta ahí un chingo A ver, a ver A ver O sea, lo que no me gusta a veces Es que este cuadrito Se vuelva loco Se vuelve loco ahí Este pinche cuadrito Pero si me gusta mucho Twitch La verdad Tiene muchas más funciones Es un poquito más dinámico Pero de que Te empieza a fallar ahí el El OBS Con los FPS Es como de que no Pero de partida Se disfrutó lo que es el evento Y ah ah qué pedo vamos a jugar en obviamente en multicuador para alzar al pase de batalla a ver qué tal nos van estas partidas de Halo vamos a ver el pase de batalla soy nivel 20 todo lo que me falta por desbloquear todo eso me falta pasada de la inteligencia artificial ahí no vamos a ver qué hay en la tienda no lo sé Rick no me no me convence se es Chile y todo pero no tengo esa armadura aparte ritmo neón ahora todo neón lol pero en si no a ver vamos a ver cuántos son los créditos 179 con 10 centavos a su madre wey oh super mascota neón es que no lo sé no lo sé no ya que saquen ya que saquen algo que de verdad valga la pena y tenerlo en Halo lo voy a comprar a ver duelo cibernético desgraciado con razón wey con razón ese pack con razón ya decía yo y ahora porque ahora todo de efecto neón ahí voy ahí voy uy qué pedo ok ya son ah ah camuflaje activo en camino apenas entrando ya ganando qué pedo no entiendo uy wey en serio no entiendo aquí nada apenas se iba cargando la partida y ya ya ganando no no tío no entiendo a ver cómo se pone en la siguiente partida vamos a volver a jugar porque la verdad me quedé ahí de super sacado de onda a ver si se vuelve a poner nuevamente loco aquí al stream se sigue volviendo loco e inestable el stream pero con que no se caiga el stream todo bien cata chingón eso pero si veo que se pone rojo el cuadrito de los fps me voy para youtube mata más y sobrevive espartame ojo ojo sabes cómo volar ¿verdad? no primera vez que agarro esa vaina a ver a ver a ver guay le disparó un chingo de veces ¿cómo es que no se murió? ¿qué hacks están usando? guay ¿qué hacks usan? en serio ¿qué hacks usan aquí? vidas casi agotadas oh fuck oh se te dan vidas me llevan camuflaje activo en camino hijo de estoy mal ese si no lo vi no lo vi por fin se escucha ahí del enemigo agotadas what the fuck me lleva el chanfle ese hay que ganarlo hay que ganarlo tendría que seguir a subir conmigo el compa hijo de su madre ay no no puede ser a huevo oh hola wey me salió oh 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 bueno bueno de perdida me lo lleve de perdida me lo lleve conmigo oh hijo de perdida me lo lleve conmigo hijo de su madre wey tienen más ventaja estos cabrones ahorita oh 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 no yo digo que ya valió eso camuflaje activo en camino ya valió madres regresaron a uno oh oh no se ve que se podían regredecer gente Uy, 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 qué pedo, qué pedo. ¡Oh, huevo! Lo bueno que se ganó esta. Ahorita ha sido estable. Ahorita ha sido estable. La he perdido. Hice algo de muertes. Ah, no. Esa es mi cantidad de muertes. LOL. Algo es algo. Bueno gente, como ahorita lo ves aquí en Twitch, sepa por qué. Anda medio locochón. Finalizaría el directo del día de hoy. Mañana vamos a empezar un poco más temprano. Esperemos que no haya fallas técnicas como ahorita. Y esperemos que todo salga bien. Así que... Nos estaríamos viendo en el siguiente directo. Mañana vamos a jugar igual Halo. Ahora sí, Halo. Ya vimos el evento. Está súper chingón. Y mañana... Aquí en Twitch. Poro Halo.